¿Qué tal mis queridos amigos de Ají? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que todos bien y listos para la receta del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con el Boston Ham de nuestros amigos de Producto Kinner. Y qué mejor manera de empezar a cocinar que con una taza de café de especialidad. Así que usted ya sabe, no se pare del sofá y no vaya a cambiar de canal porque ya arranca la cocina más picante y caliente, la cocina de Ají. ¡Gracias! Bueno, vieron que son ingredientes de fácil adquisición. Me gusta mucho cocinar con bastantes vegetales y también todas estas especias que dan fragancia, ¿verdad? Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hacer nuestro Boston Ham, que es el producto, digamos, nuevo de Producto Kinner. Es este jamón picnic doble ahumado, pero sin la parte ósea, solo carne. Lo que me encanta es que rinde perfectamente para familias de cuatro hasta seis personas. Usted rebánelo bien, pero lo que queda para poder rebanar, poner unos empareados, delicioso. Es muy versátil, el tiempo de cocción es mucho más corto porque el calor penetra hacia el centro mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, es como cuatro libras más o menos. Y con esto, fácil, fácil, come una familia de cinco o seis personas. Bueno, si son todos glotones como yo, a lo mejor cuatro. Pero vamos a prepararlos hoy con un glaseado de ají trompito con otros ajíes. Va a ser una salsa dulce, pero con ese sabor tropical, eso tan americano que son los ajíes. ¿Por qué escogí el ají trompito? Porque da ese sabor parecido al ají chombo, pero no pica. Podemos usar cualquiera de los ajíes. Si queremos ese tono picante, bueno, le podemos agregar el ají chombo, pero sin semillas y en una cantidad prudente porque pica, ¿verdad? Entonces, lo primero, lo primero. Vamos a hacerlo al horno, pero vamos a, primero, a crear una capa de sabor en nuestra cacerola para hornear. Aquí tengo aceite de oliva, acá, miren, mantequilla. Vamos a agregarle, ya está caliente, con cuidado. Uy, está bien caliente y por aquí voy a tener algo para agarrar. Vamos a mover para que la mantequilla se derrita junto con el aceite. Entonces, por acá tengo cebollas. Vamos a cortarlas de una manera gruesa porque esto va para el horno. Esto lo que vamos a hacer es aromatizar el fondo. Miren, acá tengo esto guardadito, hojas de apio, hojas de, ¿cómo se llama? Puerro, que también vamos a agregar porque vamos a usarlas para saborizar. ¿Ves? Todo esto. Vamos a... Es como un método híbrido, ¿no? Hay calor directo, luego lo vamos a llevar al horno por un espacio de una hora, hora y media, dependiendo de cada estufa, ¿verdad? Ya tenemos todos estos ingredientes vegetales, cebolla, tenemos puerros, tenemos hojas de apio, tallitos de apio también. Acá también le quiero poner, para llevar esa tonalidad de guiso criollo, algo diferente. Igual vamos a ponerle especias, ¿no? Pero quiero tirarle también ajo. Ya van viendo, ya se van imaginando las notas de sabor que esto va a empezar a agregar, ¿verdad? ¿Ven? Esto. Ahí a temperatura media para que vaya liberando la intensidad de calor. Por acá tengo pimientas en grano, pimientas en grano, sin craquelar. Después, los líquidos que queden de aquí los vamos a pasar por un tamiz o por un colador fino. Y con eso podemos hacer, podemos añadirlo a nuestro glaze, si queremos hacerlo con esa base, si nos preparamos con tiempo. O si no, lo podemos usar para crear, hacer una salsa. O podemos, con eso, con una base de caldo para cualquier preparación, ¿verdad? Así que, eso lo podemos ir viendo. Voy a agregarle un poco más de cebolla, que nada más le había puesto ese poquito. Estas cebollitas acá, que son tan pequeñas que las vamos a poner prácticamente enteras. ¿Ven? Prácticamente enteras. Ahí está. Tenemos esto ahí. Por acá también tengo ajíes, como ají amarillo, no pica. Entonces, lo que hacemos es, es para ir llevando la sazón de los ajíes. El trompito no se lo voy a poner aquí, ese va solo para el glaze. Acá voy a agregar ajíes. Tengo por aquí también de los verdes. Está el camote que lo vamos a hacer una ensaladita ahora. Vamos a agarrar ají verde. Venga, solamente para ir creando esa nota de sabor de sofrito criollo, pero con un toque más navideño, ¿verdad? Van a entrar esos sabores de Navidad, no se preocupen. Esto es una sugerencia para hacer algo distinto en casa, ¿verdad? Vamos a ir como creando esa noción de sabores muy familiar para nosotros, ¿no? Con estos aromas que van desarrollando a medida que el calor se intensifica. Delicioso. Entonces, como les dije, va a tener una connotación navideña. Clavo, anís, laurel. Adentro. Navidad. Navidad en un santiamén. Esto va a trasladarse dentro del jamón. Una vez lo pongamos acá y le pongamos la tapa, lo llevemos al horno. Pero ahorita lo que estamos es extrayendo sabores. La pimienta en grano, el anís, los clavitos y las hojas de laurel. ¿Cuánto laurel? Yo le puse tres hojitas, pero si a usted le gusta el laurel bastante, póngale más. Recuerden que estamos haciendo un sofrito que va ahora con los líquidos, se va a mezclar y va a transferir sabores y aromas a nuestro jamón doble ahumado. Entonces, por eso le digo, aquí va lo que a uno le gusta usualmente en la cocina. Ni más ni menos. Esta es mi sugerencia. Ya fácilmente usted podría usar solo cebolla o frutas también. Podría tirarle manzanas, peras, piñas. Hacer este sofrito y después los líquidos. Nosotros vamos a usar para esta preparación, usted puede usar el jugo y el vino o los licores o solo agua. Eso es lo bonito de la cocina. O sea, que usted lo que está haciendo es creando sabores y se está apalancando o ayudando de su entorno, de lo que consiga en el supermercado o en su patio. Jugo de naranjas, bellísimo. Van muy bien, como el de la piña. Y si puede adquirir manzanas, bueno, hágale, ¿verdad? Así que acá tenemos vino tinto. Si tiene blanco, úselo. Yo tenía tinto, ¿por qué no? Acá tengo jugo de cranberry. Tengo jugo de cranberry, arándanos. Y tenía ahí un poco y voy a usarlo para ver qué notas de sabor nos va a sorprender. Este caldo que estamos haciendo aquí, esta base más bien, para nuestro jamón. Estamos creando esa cama de sabor en el cual vamos a colocar nuestro jamón y llevarlo. Porque lo podríamos llevar en una bandeja con papel aluminio y sin nada. Y en una hora tenemos ya nuestro picnic y le ponemos el glaseado. Pero también, como siempre les digo, demuéstrenle a su familia, a sus amigos, a su pareja, a su persona especial que de verdad le importa. Y esta es una manera de hacerlo. Paso a paso ir haciendo una nomenclatura, una alquimia de ingredientes, ¿verdad? Entonces, adentro. Vamos a dejar que rompa el sabor, porque claro, estaban fríos. Vamos a dejar que rompa el sabor para que todos los sabores de los vegetales y las especies salgan. Y mediante el calor irradiado de la estufa, salgan más rápido. Luego ponemos nuestro jamón Boston ham, lo tapamos y lo vamos a llevar al horno. Bueno, en una hora lo sacamos y cuando ya salga, nosotros vamos a tener nuestro glaseado de ají trompito, con ají amarillo, culantro y bueno, vamos ahí viendo miel, azúcar. El glaseado básico que hacemos siempre para luego extraerlo de aquí, ponerlo en una bandeja o en un plato de hornear sencillo, lo cubrimos con nuestro glaseado y a darle color. ¿Ven qué fácil y qué sencillo? Solamente respetando un poquito las estructuras de este orden. No es que no haya otro orden de factores que usted pueda aplicar, sino que trate de ir probando nuevas. Puede que esta le funcione más o menos y le decida regresar a la anterior o todas las que ya hemos hecho hasta la fecha. ¿Ven? Ya rompió el bor. Ese es mi señal. Siempre me gusta probar. Digo, no es el resultado final porque todavía esto le falta, pero uno probando sabe que va bien. Entonces vamos a colocarlo del, este creo que es la parte más, vamos a, aquí, y tapa, ya se quema y lo voy a llevar al horno, 350 grados y lo vamos a ir monitoreando. Pero por lo general, para ese tamaño, una hora basta y sobra. Bueno, ya que hemos colocado nuestro Boston Ham en el horno, ahora nos vamos a concentrar en la preparación de los acompañantes. Pero antes, vámonos a un pequeño cambio comercial y cuando regresamos seguimos con esta deliciosa receta de Boston Ham con glaseado de ají trompito y culantro. Pronto regresamos gracias a... Esta Navidad los regalos son de Super 99. Participa para ganar 3 autos Toyota Corolla y 30 combos Huawei. Super 99, de que te conviene, te conviene. Estamos de vuelta gracias a... Esta Navidad los regalos son de Super 99. Participa para ganar 3 autos Toyota Corolla y 30 combos Huawei. Super 99, de que te conviene, te conviene. Bueno, ya estamos de regreso y para los que nos acaban de sintonizar, hemos colocado nuestro Boston Ham de nuestros amigos de productos Kiner en el horno sobre una cama de verduras, vegetales, vino, jugo de arándanos, laurel, clavito y canel. Clavito, laurel, pimienta en grano y anís estrellado. Esos son. Acá vamos a arrancar con... Es fácil, nos teníamos enante así y le hemos quitado el centro de la flor. Este no se cocina, debe de tener algún sabor no agradable. Y acá tenemos las hojas. Otro factor importante, el jengibre. ¿Qué cantidad pone el jengibre? Es algo muy personal. Lo que yo sí recomiendo es hacer unas lascas para que el sabor se extraiga. Muchos hasta incluso lo golpean. ¿Ven? Ahora la raíz la machacan también. Y vamos a colocarlos en agua caliente. Todos. Y yo le pongo una pizquita de sal. Ustedes saben, ¿no? La sal ayuda a extraer, a intensificar los sabores. No es que va a ser salado. Yo, yo, el azúcar se lo agrego ya cuando pasa todo el proceso de cocción. Puede ser media hora, 45 minutos, una hora. Lo que usted requiera en función a la intensidad de color en el agua y también a la capacidad calórica que tenga su estufa, ¿no? Así que es algo muy alojímetro. Va a encontrar miles de recetas en internet que le van a decir 30, 45 minutos, una hora es... Y también dependiendo. Aquí, por ejemplo, estoy usando salil fresco. Hay salil deshidratado. Liberan mucho más intensidad de color porque el volumen que usted está poniendo es de salil concentrado. Acá es salil, bueno, salil obviamente, pero me imagino que a ojo de buen cubero, a lo mejor el 60% de esto es agua, que es una fruta fresca, una flor. Bueno, puede ser menos, pero es agua. Entonces, si los consume o los adquiere, que los hay deshidratados, no vaya a echar lo mismo que dice una receta con fresco en deshidratado porque puede ser un desperdicio de dinero porque puede obtener iguales resultados con incluso la mitad de eso, ¿verdad? Así que, ojo, cuidado con esas dosis por ahí. Si va a reemplazar un ingrediente, tenga en cuenta esas características, ¿no? Las hojas o las cosas deshidratadas se concentra más su característica de sabor por el cual los vamos a someter a algún método de extracción, sea líquido, frío, caliente, presión, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, esto ya huele delicioso. Cada quien lo puede hacer como le guste. Hay unos que le ponen clavito, anís atreado, canela o solo canela, solo clavito, solo anís o todo, pimienta gorda. Yo le digo que deje primero esto solamente así como está. Cuando ya lo cuela y eso, entonces usted decide qué le puede agregar, ¿no? Porque así va probando y decidiendo. Azúcar, pues podemos usar azúcar morena, azúcar blanca, miel de abeja, miel de caña o raspadura también. Vale, si quiere ese tipo de dulzor. Raspadura me gusta mucho, ¿va? Inténtenlo. Bueno, esto ya lo vamos a dejar acá y vamos entonces a continuar con el resto de la receta. Esto, descártelo. Vamos a poner esto por acá. Y ahora vamos entonces con nuestra ensalada. El glaseado lo vamos a hacer de último, porque hay bastante tiempo. Mientras el jamón sale del horno, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el glaseado lo voy a dejar para último, porque en verdad es saltearlo. Azúcar, un medio líquido, un jugo. Podemos usar incluso el mismo jugo de cranberry y saborizarlo. Luego lo vamos a hacer sirope o caramelo con el azúcar y el agua. Entonces, eso se lo vamos a poner encima de nuestro jamón. Ya lo hemos hecho en otros programas con diferentes agregados de sabor. Y hoy queríamos hacer algo, tú sabes, más arraigado a nuestro perfil de sabor criollo, pero sin dejar esas notas aromáticas de la Navidad o de las festividades de fin de año. Porque son muchas, ¿no? Así que no solo Navidad. Vamos entonces con nuestros vegetales, pero antes déjenme darme un sorbo de este delicioso café. ¡Qué rico el café! Bueno, entonces, vamos a empezar con el camote. El camote, pues, viene en diferentes formas. Hay unos largos, hay unos redondos como este. Lo que vamos a hacer es, igual que a la papa, retirarle la piel. Vamos a retirarle la piel y vamos a quitarle todos los hoyitos y los defectos ahí para después colocarlo en agua hirviendo. Vamos a cortarlos en cuadritos también. Entonces, una vez hecho esto, simplemente lo vamos a cortar en cuadros tamaño ensalada. No vamos a hacer puré, así que tamaño ensalada. Y lo vamos a agregar en un bol con agua. Bueno, como pueden observar, los tengo aquí en agua para que no se oscurezcan. Este camote, no sé, nunca me había pasado. Se oxida a la velocidad del rayo y es blanco. Pero bueno, decía camote, se parecía a un camote, pero no sé por qué ese oscurece, se oxida tan rápido, miren. No sé. ¿Será que no estaba tan listo? Pero bueno. Usted ahí, póngalo en agua para que no le pase como a mí. Y así evitar esas molestas marcas, sobre todo porque es ensalada y se pueden notar. Vamos a ver ahora qué se cosa. Y pues la papa regular, aquí no hay nada que decir. Ya ustedes conocen esta papa muy bien. Solo les traje lo del camote para que haga algo diferente, sean colores diferentes. Yo quería que fuera rosada, pero no sé qué pasó. Me va a tocar investigar. Igual me la voy a comer. Así que, bueno, sorpresas que le da a uno la vida, ¿no? Un camote blanco. Ahí está. Voy a terminar acá con mis papas. Ya el agua está caliente. Así que esto va a ser cuestión de 15 minutitos. Y tenemos nuestras papas al dente para luego mezclarla. Vamos a hacer una mayonesa, un poquito de mostaza, algún vinagre de tarragón que tengo por ahí, azúquita. Y vamos a ver qué delicioso nos queda ese aderezo para agregarle. Entonces, tenemos esto acá. Ya los huevos cocidos ya están acá. Es nada más cuestión de cortarlos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos al agua. Vamos a ver cómo se comporta el camote. Este, pruébelo también. Puedes ponerle otobes. No solo son para sopas. Púselo también. Una ensalada de este tipo. Ahí va. Miren, ven. Ven lo que le digo. Yo no sé por qué se oxidó tan, tan rápido. A la velocidad del rayo. Ya, ahí está. Bueno. Así se aprende. Así se apuncia y me dice, ay, chef, yo quiero ser esto. Yo quiero ser cocinero donde estudio. Digo, si tienen la facilidad de escribirse en un colegio o un instituto de gastronomía, excelente. Pero nada como la práctica. Nada como la práctica. Bueno, miren cómo está nuestro zaril. Me he hecho un desastre aquí. Miren cómo el color. Bueno, aquí no se ve bien porque déjenme buscar algo donde usted pueda ver. Es algo blanco. Para que pueda ver la intensidad de color. Aquí no se aprecia. Ahora sí. ¿Ve? Entonces, si usted lo quiere más oscuro, pues lo vamos a dejar unos minutos más. Yo le bajé la intensidad. No quería que estuviera para no perder el líquido, porque también se va a evaporar. Entonces, ahí lo tengo a medio, dice él. Así que si queremos algo más oscuro, pues vamos a dejarlo un poquito más. Voy a subirle un poquito porque creo que sí se me bajó mucho. Y después volvemos a ver la intensidad, cómo va a ir variando. Y entonces tomamos la decisión de hasta ahí. Bueno, la magia de la televisión. Ya colamos nuestra papa con el camote. Como pueden ver, el camote se oscureció un poquito, pero lo probé y está dulcito. Qué rico. No sé qué pasó. Qué varietal esta diferencia de los camotes alargados y rosados. Pero bueno, aprenderé con esto cómo manejarlo para que no se me oscurezca para la próxima. Pero está delicioso. Ahora vamos a hacer nuestro glaseado para ponerle a nuestro jamón, que en cualquier momento lo voy a retirar para sacarlo de ese baño húmedo, llevarlo a una bandeja plana y agarrarlo con nuestro glaseado que vamos a hacer a continuación. Entonces, tenemos nuestra mantequilla. Vamos a usar un poco de cebolla. Porque esto es un glaseado diferente, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es darle ese tono criollo que tanto nos gusta con nuestros ajíes y algo de cebolla también. Que lleve cebolla no significa que tiene que ser salado, ¿verdad? Entonces, vamos a picar aquí chiquitito. Vamos a retirar esto que acá, que está molestándonos. Chiquitito, chiquitito. Ahí está. Esto lo vamos a guardar para un caldo, un fondo o algo. Vamos a darle un toquecito aquí más. Estaba un poco pegado al tallo. No se cortó bien. Como pueden ver, no es tanto lo que hay que hacer. Es simplemente para darle ese toquecito. Vamos a dar que estos, no estamos buscando que se doren como cuando vamos a hacer cocina, ¿verdad? Solo queremos esa parte traslúcida. Acá tenemos ají amarillo de estos, no picantes. Y vamos a hacer lo propio. ¿Ven? A sacar tiritas. Y luego cuadritos. ¿Qué se está moviendo mi tabla? No le puse... Si tiene. No se... No está moviendo. Siempre asegure su tabla porque lo que menos queremos es una cortada, ¿verdad? Entonces, algo de ají amarillo. Sabores distintos de ajíes. Usted puede usar pimentón rojo, amarillo, si no tiene trompito. Puede usar criollitos también, los chiquiticos. Nada más asegúrese de que no vaya a agarrar a los que pican, ¿no? Y el ají trompito, ¿no? Este sí vamos a ponerle bastante. Porque es el que quiero que predomine en cuanto a sabor. Un poquito de ajo. Mucho. Vamos que un dientecito de ajo. ¿Verdad? Ahí. Y pasa con la intensidad de mi fogón. Vamos a que esto empiece a ponerse traslúcido. Una vez realizado eso, vamos a agregarle entonces azúcar y miel. Y vamos a que empiece eso a formarse nuestro sirope. Ah, y no nos podemos olvidar de Old Spice y canela en polvo. Navidad, Navidad. No nos podemos olvidar de eso. Entonces, mientras vamos a ir preparándonos porque ya la papa está refrescándose. Acá tengo, vamos a colocarle un poquito de apio a nuestra ensalada de papa. ¿Por qué no? Vamos a ponerle un poquito de apio. No vamos a usar estos largos, sino que vamos a hacer, el apio vamos a hacerlo parte del aderezo. ¿Ven? Entonces, simplemente, chiquitito, ¿no? Va a darnos ese aspecto crocante, pero no va a ser invasivo. Como que hay este pedazote de apio aquí. Entonces, los vamos a cortar chiquitico, chiquitico, chiquitico. Con paciencia y buena letra. Ya empezó a chisporrotear nuestros ajíes. Siempre. Incorporélo para que la mantequilla abrace a todos. Y los sabores se distribuyan. Bueno, ya apagamos nuestro zaril. Ahí lo dejamos que se enfríe para luego endulzar hielo y a disfrutarlo, ¿no? Seguimos acá. ¿Ven? ¿Ven qué chiquitito el apio? Ese es lo que queremos, ¿no? No queremos tampoco abrumar de apio el plato. Nada. Bien pequeñito. Simplemente es como un toque que le va a dar esa sorpresa en el plato. ¿Cuánta papa? Creo que podemos usar dos tallos más o menos de este tamaño. No, tallo y medio. Creo que es mucho apio. Entonces, repetimos. Con cuidado, concentración. Cuando esté haciendo esto, no queremos incidentes ni accidentes que lleguen a lesiones. Y usted tenga una dificultad en estas fiestas, ¿verdad? De andar con los dedos parchados. O que no pueda terminar la cena. Haga esto con tiempo para que el apuro no sea un factor que los haga o nos haga cometer errores que se transformen en incidentes, ¿verdad? Entonces, por eso, paciencia. Bien, voy a bajarle la intensidad porque vuelvo y les repito, no estamos buscando dorado. Solo quiero que todo se vuelva traslúcido. Especias. Azúcar. Es un glaseado. Vamos a... Que el calor vaya disolviendo el azúcar. Ahí. Y nosotros continuamos por acá. También le voy a poner un toque de cebolla. Pero igual, súper fino, que no se note que está su presencia. Entonces, vamos a cortar con la punta del cuchillo. Estos cortes transversales. ¿Ven? Para hacer brunoise súper, súper finitas. ¿Ven? No queremos... Igual... Puede pasar la cebolla por agua fría. Si quiere, tratar de no sentir tanto su picor o su intensidad. Pero con el vinagre, el azúcar, no va a tener tanto problema. Súper chiquito. Tampoco vamos a usar tanta cebolla. Los pedazos grandes los retira. Estos que están aquí, el cuchillo no les alcanzó. Los retira, no pasa nada. Y nos vamos a quedar con los pequeñitos. Estos que están aquí. Súper chiquitos, súper chiquitos. Este no va. ¿Ven? Pequeñitos ya. Una cucharada, más o menos. ¿Ven cómo ya el azúcar empieza a fundirse por el efecto del calor? Repito, no me lo hagan tan, tan caliente. Es un glaseado. Todavía nos falta el culantro. Voy a ponérselos ahorita. ¿Ven? Culantrito. Entonces vamos a agarrar las hojas. Y las vamos a doblar. Volvemos y las enrollamos. Para que cortarlo sea como más fácil. Y ya entonces empezamos. Más rápido, más organizado el corte de las hojas de culantro. ¿Listo? Adentro. ¿Ven? Le voy a bajar aún más la temperatura. Todavía le falta otro ingrediente. Miel de abeja. Ya que se fundió el azúcar. Le voy a poner miel de abeja. Voy a usar de maple. También la que usa para el pancake. Incorporamos. Ay, ojalá ustedes pudieran percibir estos aromas. ¿No? Ahora es solo cuestión de que todos los sabores de los ajíes, del ajo, de la cebolla, del culantro, se transfieran al caramelo y a la miel. Mientras esto sucede, nosotros vamos a retirar nuestro jamón para ir preparándonos para agregarle esto encima y regresarlo a unos 30 minutitos hasta que cambie de color. Y eso lo vamos a ver después de estos pequeños cambios comerciales que van a pasar rapidito y ya regresamos. Pronto regresamos gracias a... Esta Navidad los regalos son de Super 99. Participa para ganar 3 autos Toyota Corolla y 30 combos Huawei. Super 99, de que te conviene, te conviene. Estamos de vuelta gracias a... Esta Navidad los regalos son de Super 99. Super 99, participa para ganar 3 autos Toyota Corolla y 30 combos Huawei. Super 99, de que te conviene, te conviene. Bueno, miren como ya esto está... Oh, miren. Acá. ¿Ven? Esto, no me lo boten. Con esto podemos hacer un fondito, le agregamos caldo, le agregamos un poquito más de vino. Y esto lo cocinamos un poquito más para extraerle más el sabor y hacemos un gravy con esto. Uf, mortal. Así que esto no me lo boten. Pero acá ahorita lo que nos atañe es glaseado. ¿Ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la mitad. Así. ¿Ven? Dejalo ahí. Y vamos a distribuirlo y vamos a regresarlo al horno para que vaya cogiendo color. Color y el sabor de todo lo que arrojamos en ese sartén, ¿verdad? Miren eso. Este glaseado. Acuérdense que es por partes, ¿no? Ya esto está listo para comer. No estamos cocinando nada. Estamos dándole color. Si tiene en su estufa el gratinador, el que tiene el fuego o la resistencia eléctrica en el tope, utilícelo también. Y es hasta más rápido. Vamos a colocarlo. Y vamos a olvidarnos de él por 15 minutos. 375, lo sacamos, volvemos a colocarle el grase. Lo que hacemos es que estamos generando como una capa pegajosa para la siguiente capa, para que no se caiga y vaya quedando doradito. Entonces, vamos ahora con nuestro aderezo, ¿verdad? Aquí tengo una cucharada de azúcar aproximadamente. Vamos a ponerle pimienta hasta que le duele al codo. Póngale media cucharadita, si la tienes ya molida. Ahí está. Vinagre. Yo tengo un vinagre de tarragón buenísimo. Usted usa el que tenga en casa. Vamos a ponerle aquí como una, dos cucharadas. Para esta cantidad. Ahí está. ¿Por qué lo hago en este orden? Para disolver el azúcar, la pimienta, que dejen el sabor en el vinagre. Y es más fácil que se mezcle con la mayonesa y la mostaza. Sal, acá. Un poquito de sal. Mucho. Ahí, adentro. Un aderezo. Vamos, batiendo ahí. Me gusta ponerle también un poquito de aceite de oliva, por el sabor más que todo. Digo, si usted lo quiere hacer solo de aceite de oliva, como bien, pero yo voy a hacer un aderezo con mayonesa y mostaza. Pero me gusta ponerle un poquito de aceite de oliva. Ay, porque sabe rico el extraviren. Ocúpelo. Aquí estamos haciendo algo rico. Y ahora, mostazita. No mucho, fuerte. Media cucharadita a una cucharadita para esta proporción. Incorporamos. Probamos intensidad. Oye, y esto ya está rico. Ponerle un poquitín de ajo. Y así como está, está deliciosa. Así está rico. Esto le pone miel de abeja y una mostaza dulce deliciosa. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Pero yo la voy a hacer con aderezo blanco porque es una ensalada de papa. Y a mí me gusta con mayonesa. Pero, pero, siempre se me olvida. Y me va a pasar todo el programa sacando la mayonesa. Cuidado, hace un desastre. Vamos a empezar con eso. Y vamos viendo. Incorporamos. Bien, 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 bien. Y ahora vamos nuevamente a probar. Esto. Esto. Está demasiado rico. Vamos a colocarla acá con el apio y la cebolla. Para que se conozcan. Intercambien números de celular. Salgan a pasear. ¿Ven? Entonces incorporamos aquí. Todas, miren eso. Y ahora, que ya tengo su atención. Voy por las papas camote traídas de Marte. Colador. Adentro. Disculpen lo tosco que soy, pero. Soy práctico. ¿Ven? Y con movimientos envolventes de abajo y hacia arriba. Vamos moviendo este camote negro. Lo voy a bautizar. Pero está bien rico. Antes de ponerle la postura. La postura de gallina se la puede triturar, picar chiquitita o picarlo en cuartos y con el movimiento envolvente ella se va a ir siguiendo fragmentando. O se los pone, los coloca en cuartos y los pone al momento de servirlas y va a decorar la mesa también. ¿Ven? Esto está. Perfecto. ¿Ven? Entonces, digamos que ahí vamos con la postura de gallina. Digamos que la va a presentar así en la mesa. Pero yo la voy a envolver igual. Pero es como un ejemplo. Lo puede colocar de esa forma. Si le gusta. Si no, lo pica así bien chiquitito, lo desmorona todo y lo mezcla. Pero si lo fuera a hacer de esta manera, yo voy a servir un plato como sugerencia de servicio. Pero usted en casa, dueño y señor de su mesa. Siete minutos y medio de cocción con el huevo. Vamos a venir, no sé. Por ahí ocho. Trate de que no se le forme, no nos ponga media hora ni veinte minutos, que se le forme una desagradable línea verde. Que no pasa nada, no sabe mal. No es nada de que está dañado el huevo o algo por el estilo, como a veces se escucha por ahí. Sino que simplemente se ve feo. Eso es todo. Vamos a picarle algo verde. Ya el aire acondicionado del estudio me maltrata mis perejiles. Vamos a quitar esto por aquí. Voy a usar otro cuchillo. Y vamos a picarle perejil fresco. Solo las hojitas. Esto está lleno, lleno de sabor. Perejil de hoja plana. Puede usar el rizado también, pero la hoja plana tiene un aspecto como navideño. No sé usted qué piensa. Dígame. ¿Qué le parece? ¿La montamos en un platón o la servimos porcionado cuando salga nuestro jamón? Bueno, ya toca solo. Vamos a colar nuestro zaril. Y vaso y hielo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, ya ven cómo ha salido después de los últimos 15 minutos y todos estos juguitos de la cocción que tienen sabor, los estoy usando para este gravy que hice con los jugos de la primera cocción. ¿Se recuerdan que colé, 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 filtré, tamicé los vegetales? Bueno, con esos y como hemos hecho en sin número de ocasiones, una cucharada de mantequilla, una cucharada de harina. Cocinamos la harina en la mantequilla unos 2-3 minutos y luego le agrego los líquidos que deseamos. En este caso, utilicé los líquidos después de pasar por un tamiz los vegetales de la cocción. Y ahora a ese gravy le agregué los jugos de esta otra cocción. Así que esto es un Frankenstein que hicimos con todos los sabores que el jamón de productos Kinner arrojó para nosotros. Vamos a darle un poquito aquí para que la harina espese un poquito más y ya tenemos esto listo. Nuestra ensalada de papa servida en un plato y vamos a rebanar nuestro jamoncito Boston ham. Doble ahumado, sin hueso, 100% carne. Así que ahí no va a tener ningún tipo de problema con el rendimiento porque lo va a utilizar todo, todo, todo. Entonces, ya esto acá. Pendiente a nuestras redes sociales porque vamos a estar regalando un Boston ham a todos aquellos que vayan a arroba el ají de tu vida y comenten con quién les gustaría cenar o a quién les gustaría prepararle este delicioso jamón Boston ham. Boston ham de productos Kinner. Así que ya saben, terminado el programa. Por favor, vayan directamente al Instagram y participen. Listo, esto ya está. Lo voy a retirar del calor y vamos a rebanar nuestro jamoncito. Por acá debo tener un tenedor. Miren esta delicia. Vamos a sacar una plasquita por acá. Miren eso. Y vamos a colocarla aquí. Ahora otra alasquita por acá. Me gusta es que está este sistema así, ¿no? Con, digamos que un doble método. Porque a pesar de que está en el horno, también tiene la humedad de estar en un envase hermético. Fíjense que a mí me encanta ese chicharroncito este. ¿Ven cómo el glaseado hasta le dificulta al cuchillo? Formó esa capa de azúcar ahí cortar. Entonces le estoy quitando esto para poder rebanar estas rebanaditas mucho más uniformes. ¿Ven? Miren esto. Qué platillo. Tres rebanaditas, puré. Me va a decir que eso no es suficiente. Ahí comemos varios. Pero esta es mi parte favorita, miren. No puedo. El glaseado me evita, no me deja ni hablar. No me deja ni hablar con ustedes. Entonces. Miren eso. Señoras y señores, he aquí otro maravilloso jamón preparado con mucho cariño para todos ustedes en casa. Celebre estas fiestas con sus seres queridos, sus amistades. Ven, pero hágalo en familia. Productos frescos que encontramos en todas las verdulerías, culantros, diferentes tipos de ajíes, cebolla y ajo. Lo más importante aquí es cómo amalgamamos, cómo combinamos elementos que siempre usamos para nuestros sofritos culinarios en casa. Pero le dimos ese toque navideño, ese toque de fin de año con las especies importantes, la hoja de laurel, el clavito, el anillo estrellado. Y lo usamos en dos fases. Utilizamos una al hornearlo y utilizamos otras en el glaseado. Dando como resultado una combinación que explotan en su boca y lo van a sorprender. Bueno, esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Espero les haya encantado. Y lo más importante, necesito que lo hagan en casa. Ay, casi se me olvidaba. La chicha de saril. Bastante hielo. Endúlcelo a su gusto y disfrútenlo con esta cena. Pero hágalo y me taggea, por favor. Quiero ver cómo les quedó esa cena de Año Nuevo o de Navidad. Y a ver si uno de los que aprendieron aquí lo pusieron en práctica. Bueno, se me cuidan un montón y nos vemos en el próximo programa de la cocina más picante. La cocina de ají. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!